No entiendo nada, te lo juro ¿Qué estoy viviendo? Oye, ¿qué pasa en la doble? ¿Qué pasa en la doble, tío? ¿Qué es esto? Pero déjame en paz ¿Qué están haciendo todos aquí? Hostia, justo se me fue Justo se me fue nomás El cargación Mira, si me pega con un rayito De hecho me da vida Porque me cura más El Doran de lo que me quita Vale, loco Ya demostraste Ya de porco Nice cock, bro Nice cock Nice cock Hostia Que me ha matado Pues no me lo esperaba, la verdad No me esperaba tanto daño No expected Don't expect it So much damage Bueno, es Renekton, ¿no? Si le haces eso a Renekton en early Pues te mata Oye, bro Ya vale, ¿no? Ya vale, crack Que no tenías mana Y de repente has subido de level Y has ganado un huevo de mana Me parece súper mal Me da tiempo a pusear una mierda Me da tiempo a pusear una mierda Se va a quedar ahí tanqueando Juan, Nerly gana él Eso ya lo sabíamos Lo que pasa es que no me esperaba tanto daño Claro, que me lo he comido Y ya está No pasa nada De hecho, lo estaba ganando hasta ese punto De hecho, lo estaba ganando hasta ese punto Ah, crack Lo has intentado Lo has intentado No te lo voy a negar Mi pana Que pesado Ah, y un fit también Que pesado Bueno, y el fit otra vez Oye, no puedo jugar, eh No puedo jugar Oye Pero Vamos a ver, gente ¿Esto qué es? Pero ¿Esto qué es, gente? Pero ¿Por qué me pasa esto? Pero ¿Por qué me pasa esto, tío? No sé ¿Qué es esto, gente? No entiendo nada Y no me ha llevado la kill del puto bicho ese De Liber Qué rabia No me ha llevado la kill del Liber, bro Oye, me ha venido O sea, no sé El pago este Pues claro Tiene 23 viños Y la otra 50 Es que no sé ¿Qué está haciendo? No entiendo nada O sea, me ha venido Tres veces No pasa nada, eh Yo me muero feliz aquí Si mis aliados sacan ventaja Yo feliz Va, qué bien puse a Horn Con sin capa de fuego Vévalo el pez No tiene ni la ulti Y ya va para abajo Se saca doble kill Bueno, pues no sé, tío El feed le gusta la fiesta, bro Le gusta dar vueltas por el mundo Estoy cagando sin mana Tiene la ulti este pago Hay que respetar eso Ah, qué malo eres Va, venga, mátalo Anda Que no tiene misterio esto Por favor Madre mía Madre mía el set, chavales Vaya genio Vaya genio el set ¿Va a venir feed? ¿No podemos con este pavo? No, me lo creo, tío Ay, Dios mío Qué lentos son todos Qué malo el set, tío Qué mal lo ha hecho Set Qué mal lo ha hecho Si es que lo he dicho Si es que no juega a set Si es que es su cuarta partida Con set Es que puta vida, tío Vale, ya Ah, yo doy el shutdown Soy yo el que da el shutdown Ah, está muy bien eso Está muy bien ser yo el que da el shutdown Ah, está muy bien Eso, whatever Y el otro se hace el heraldo, ¿sabes? Con la polla Según huye se hace el heraldo Oye, no sé O sea, Lissandra tiene que hacer algo Y set es un puto desgraciado Es muy malo el set, eh O sea, es muy malo O sea, no sabe jugar a set Es que lo he dicho No sabe jugar a set Se lo ha piqueado Porque le ha dado la puta gana Pero este tío que juega A ver O sea, es un pavo Que literal juega Grace, Trundle, Diana, Carthus Ni Dalí No se va jugar a set 37 minions tiene 37 minions tiene el feed 37 minions Eso hace más daño lo mío Que lo tuyo Adiós, hermanito Aprende a bajar el cooldown De tu ulti Bueno, ahora me viene el Ivern Oye Oye Oye, no Si el Ivern ya viene solo Pero escúchame Ya vale, ¿no? Gente No entiendo nada Te lo juro ¿Qué estoy viviendo? Oye, ¿qué pasa en la doble? ¿Qué pasa en la doble, tío? ¿Qué es esto? Pero déjame en paz ¿Qué están haciendo todos aquí? Ay, me muero por el Ignite Oye ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Pero qué está pasando? Me muero por el Ignite, tío Qué un looky O sea, es increíble ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Lisandra debería ser una diosa en la tierra? Haz algo, Lisandra Es que tampoco juega Lisandra Es que es la putada, tío Tenemos un tío que no juega a ser y otro tío que no juega a Lisandra Y estar aquí Trabando A ver qué pasa ¡Mamá! Bueno, a la Golding la ganamos, ¿no? Venga, va Mira, pues ¿sabes qué te digo? Me voy a tirar un TP a top Me chupa tres pingos Me voy a llevar placas y ya está Ese TP de Bolivar ha sido una mierda Ay, Dios gordote Ah, que pierda Minions la peña Me chupa tres pingos Mira, se va a morir el Bolivar Pues ya está Vamos a matar, por culo Ganamos, ¿no? Joder, es que... Es que, ¿qué es esto? O sea, han pasado más gente por la top lane Que... Que es... Personas de 55 años para arriba por un murdel, tío Que hombres de 55 para arriba por un murdel Es increíble Es increíble, tío Es increíble, tío La cantidad de personas que han pasado por la top lane La de veces que han venido Full monkey, ¿eh? La gente full monkey, sí, sí Qué abuso Te no me han abusado Si voy 5-4, o sea Me ha gankeado Ivern Fizz 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 Ivern Ivern Fizz Me han gankeado todo el rato Y voy 5-4 Vale ¡Acrack! Buen TP de Lissandra Me ha gustado Buen TP Buen TP Ha sido un buen TP Ya vale, ¿no? Daisy Ya vale, Daisy Gracias por el 50 de oro Buen TP de Lissandra Sí, señor Me ha gustado A la otra placa A la otra placa, cracks ¡Joder! Vale ya 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 Olo, los flechitos, chaval Desde el cross de map, ¿eh? Esta flechita cross de map Te deja media hora, quieto Ya vale, tío Por favor No hay minions Hostia ¿Por qué no le doy la demolición a la torre? No lo entiendo O sea, estaba como con las marquitas puestas y no le he dado la demolición a la torre Pues nada, me muero Le he pegado tres autos a la torre y no le he dado la demolición Vale, pues cuadra aquí el para el fin No entiendo nada No entiendo esta partida Todo ha sido porque la demolición no se ha aplicado Ha sido el clink, 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 clink De las plaquitas le he dado y no se ha roto Bueno, pues whatever Sería de las plaquitas de la Lissandra Que no la ha pegado, yo qué sé No la ha pegado la Lissandra Un poquito lamentable Pues me ha baiteado esa mierda, ¿eh? Me ha baiteado que flipas Tuy, el pavo este, que es un mongolo Eh... va nueve kills Ok ¿Sabéis por qué va nueve kills? Porque el set se ha puesto a divear sin minions Y luego la Lissandra le ha seguido Y encima ha gastado flash y todo Para morir al final igualmente Un poquito lamentable, ¿eh? Un poquito estúpido Por parte de mi pana set, el 0-4 Feastimeando aquí sus champions Bueno, feastimeando no, pero que no lo juegas Que no lo juegas Juega cinco veces en su vida Es otro montón Madre, vaya W Madre, vaya W Del panita Whatever, bro He tirado flash W y se me ha quedado solo la W Total, solo hubiese matado a Lulu No sé, no sé Pues no sé No sé, perderemos supongo No sé No sé qué están haciendo Todas las decisiones del set son horribles Muchas gracias Dale caña, chaval Palillín Venga Muchas gracias Tan ese ring Por ese Twitch Prime tres meses Cambias el color de la H Aguirre el palillín ¿El boli está FK? No Que va Ah, igual sí que está FK el boli, ¿eh? No sé Hombre, si está FK hemos ganado Ah, bueno, pues nada Pues nada, gente A palmarla Ah, yo no entiendo esta partida No entiendo nada Me he chupado tres pingos ya esta partida, ¿eh? Otro heraldito Bueno, bueno, bueno Bien Pues sí, está FK el boli Toman decisiones muy raras Mis aliados Muy extrañas Strange decision making Hombre, si el boli no vuelve, ganamos Eso está claro Ahora me vendrán todos abajo Ya verás No, ahí está el boli A ver si nos acercamos todos Y vamos juntos ¿Podemos ir juntos? ¿O no podemos ir juntos? ¿Podemos o no podemos? Vale Algo podemos hacer Madre, le han tirado todo al pit, ¿eh? No se les escapa Bueno, ahí he pillado bien al pavo este Y listo, tío Hostia, tan es serio Y nada me pongo el palillín Ahí estamos Se suscribe Se suscribe y canjea palillín Por doble palillín Por él Ahí está Eh... Pues nada, bien Ahí he pillado a la Felios Que llevaba shutdown O sea que bien Y luego a... Elisandra se llevaba un mil de oro Tío, la Alisandra debería ser dios Esta partida Porque ha tenido free línea perma Pero perma, ¿eh? Y solo le saca 20 minions Solo 20 Como lo sabía, tío Le he parado, ¿eh? Pero bueno, da igual que le pare Porque el SME lo puede tirar igual ¡Ah! Lucky, tío Como se cura el perro ese, macho Como se cura Llega a tener otro arma Que no se cura Y le reviento fácil Pero como se ha curado Por su vida máxima Pues no he podido Si se cura su vida máxima Pues no puedo Si se cura su vida máxima Pues no puedo Sin ítems de curación, ¿eh? O sea, si un champion Cura el 100% de su vida máxima Con 0 ítems de robo de vida Pues... Pues pierdo Pues pierdo Ah, venga Que no podemos perder Nos hemos hecho el Nasr Está bien Sale esto Lo tenemos Y ya está, gente Que no hay más misterio O no O no O no O no vamos Que también es una opción No ir, ¿eh? Muy válida también La opción de no ir El Bolivar está sudando la polla, ¿eh? Mil millones de pueblos ¡Ay! Puta Blulu, tío Perdemos esto, tío Con el Bolivar trolleando Es increíble Es increíble, tío Es increíble Con nada Me convirtió la Lulú, tío En muñequito Uf, cómo se ha quedado La mató al final Qué partida más random, ¿no? Muy random esta partida No entiendo nada de ella No entiendo nada de ella Importante asegurar el dragón Matando al jungla Podría haber ido a por Apelios Pero así aseguramos dragón Y ya está Las saltinas La salta justús Más Bueno, 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 bueno Me ha tirado la ulti, eh, la felios Hostia, que troleada acabo de hacer ahí Vale, pues nos vamos Me voy a dar la ulti, eh Hostia, lo que aguanta el feed, no lo matamos, eh No lo matamos al feed, aguanta, que flipas Es tanque, que flipas tú, el bicho ese ¿Alguien que haga algo? Una ralentización, lo que sea Va, ya me salgo yo andando Bueno, no pasa nada, no han hecho más que matar ahí O sea, no se han llevado ningún objetivo, ni hostias Joder, man Que pesado eres, a ver si se te acaba ya la munición ¿Dónde se arma, bro? Que asco de arma la que se cura, tío El arma esa que le cura Está mega broken No, 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 no Le va a caer un report al bolibear Yo le voy a reportar, eh Por ese afk, el cabrón Porque cuando iba perdiendo Se iba afk Y cuando va ganando O ya puede ganar Ah, ahí juego Hijo de puta Casco de personas Hostias Vale, se ha estampado El feed Estampamiento de feed Uy va, yo también me estampo, eh No pasa nada Ah, ya vale Afelius, tío Que pesado eres, tronco Que pesado el Afelius Necesito tiempo Hostia, que viene alguien ahora Al boli Fuera, fuera, fuera No es que no tenemos vida Nada Estoy quieto, crack Quieto ahí, crack Quieto ahí, crack Pues vaya basura el bolibear Vaya basura el bolibear, gente Uf, el Afelius Ha matado a Ace Pegándome a mí Ha matado a la Ace A través de mí Interesante Pues si él quisiera Yo jugaría un ajedrez Contra él Yo sé jugar al ajedrez Llevo igual 15 años Fácil sin jugar, eh Pero saberse Va, viene a por mí Que flipas Va, crack Uy, eso hubiese sido Un más 30 de oro Bastante interesante, eh Morirme ahí Hubiese sido Bastante más 30 de oro Un menos 30 de oro Un más 30 de oro Un más 30 de oro Un más 30 de oro Bueno, no pasa Va derrapando Oye, ya vale, ¿no? El Aphelios este es Dios, ¿no? Nadie la focusea Todo el mundo suda de el Aphelios, es como si no existiese ¿Qué pasa? ¿Es la esquina o qué? ¿No os importa el Aphelios? ¿No os importa el Aphelios? ¿Soy el único que le pega? Bueno, pues perder ¡Wow! ¡Wow! Boys and girls Focus a Aphelios ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Vamos a perder la partida No entiendo nada No entiendo nada, tío Pues tienen el dragón anciano, tío Con esto Todos los dragones nuestros Menos el anciano Vale Y ahora, pues con Por ende esto también No sé Tía, que asco de partida, ¿no? ¿Cómo puede ser que perdamos esto? Por favor O sea, como no podéis A focusear a la Aphelios Literalmente Solo hay que pegar a la Aphelios Que le he cceado Tres veces Hay triple Tres Hay triple cc A Aphelios Just hit him La pava esta La Alissandra Ni siquiera le estaba lanzando la excusa a él Las estaba lanzando a la Lulu No entiendo nada Que se han hecho el 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 Cracks Hay que esperar O sea, hay que esperar el Drake Lo que pasa es que se van a hacer enlazos Tu Aphelios es de los cojones Qué chico de champion Por Dios Paras una segunda Aphelios No tiene sentido Bueno, ahí he dado a todos Pero da igual, ¿no? Nada, que lo robas Mira, pues lo robo Lo robo, lo robo Lo robo, lo robo Menos mal Y la Alissandra por aquí ¿Sabes? En plan ¡Sola, polla! Chupa los pingos Bueno, ¿esto qué es? ¿Podemos defender? ¿O XD, no? Igual es XD O sea, me da miedo tirarme Me da miedo, tío Me da miedo tirarme Porque tiene el bufo ese ¿Cuánto se le acaba, tío? Todavía les queda, eh Todavía les dura esa mierda Bueno, pues es menos mal que lo ha robado, eh Vaya basura de partida, eh A nivel de todo A nivel de macro A nivel de micro A nivel de mokro Y a nivel de hijos de puta Que hay en los dos equipos 48 segundos de cooldown Ojo, la ulti ya hace Si le da ¿Vale? La mata, la mata, la mata La mata No hace falta ni que gaste mi ulti Vale, ya está ¡Eh! Hostia, lo ha visto, tú ¡Acaba de gastar la ulti! ¡Se ha comido la pared! ¡Ah! ¡Eres un puto desgraciado! ¡Eres un puto desgraciado! ¿Cómo tiras esa ulti? ¡Ay! Mira que eres el enemigo, ahí Debería alegrarme Pero ¿Cómo haces eso? Se ha comido la pared Tirando la ulti Dios mío Dios mío De mi vergüenza madre, tío ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! El nivel ha bajado muchísimo, eh Se nota que están todos en diamante Uno No hay... O sea, el único máster soy yo ¡Eh, eh, eh! ¡El Aphelios! ¡El Aphelios! ¡El Aphelios! ¡Basta ya! ¡Basta ya! No, el Aphelios es Dios Es Dios en la puta tierra ¡Basta ya! ¡Por Dios! ¡Aceza! ¡Ay, hijos de puta! ¡Que lo estoy haciendo yo todo! ¡Lo estoy haciendo yo todo, tío! ¡Lo estoy haciendo yo todo, tío! ¡Estoy haciendo... ¡Please, guys! Pero... ¡Quiero salir de este game! ¡Quiero salir de este game! ¡Quiero salir de este game! ¡Quiero salir de este... Bueno, bueno, pasó ya de... No, quiero salir de este game, tío Quiero salir de este puto game Quiero salir de este game Quiero salir de este game Lo estoy haciendo yo todo He matado a dos Y me tanque... Le he hecho CC tres veces a la... Dios, tío Le he hecho CC con la E Con la ulti Con la ulti Con la E otra vez My fucking god Se han matado a dos Los que han muerto Se los he matado yo Joder My fucking fucking god Tío Estoy solo en el game, bro Estoy solo Y el Aphelios Ahora se cura Sí, ahora se cura con esto Si no tiene ese arma Si no tiene el arma roja Si el Aphelios va Sin el arma roja Le mato rápido Bueno, le matamos En teoría rápido Pero es que Pega un autoataque Y se cura 400 Cada autoataque Y cuando se pone a girar así Se cura unos 300 Por cada 0,3 segundos Hace clan, 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 clan Como que se va curando ahí Vamos, es insano Y entre eso Y el Lulu y el Ivern Pues mátalo tú Y yo con el pobre Orn Pues ahí le he quitado Un huevo de vida Va a ir de wey Pero es que más que eso Vale, igual aquí la he liado, eh Quiero ulti solamente Para huir Ay, qué coño es esta mierda, tío No podemos con el Aphelios No podemos, gente No podemos, no podemos 3100 Ah, esto es una puta mierda Hemos perdido la partida, tío Hemos perdido la partida Por el Aphelios Es increíble No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío 3.000 millones de años De experiencia en desarrollo De videojuegos Vamos a perder esta partida Vamos a perder esta partida, tío Muérete Joder No hay fucking god, tío Ya no hay Lulu, eh Ya no le pueden poner mierdas a Aphelios No hay Lulu Va, va Venga, va, 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 va Llegame a mí A mí no me haces nada Perro Mira, ulti Mierda Las dos ulti De las dos De Carris Y se la ha llevado a Ace Y se lo ha llevado a Ace Y se lo ha llevado a Ace Que si se lo llega a llevar el Fizz De hecho, no se muere Y mata a la Alissandra Que se ha quedado muy poca vida Que no hubiese matado el bufo Y se lo ha llevado a Ace, gente Segundo Elder Hacía tiempo que no había un segundo Elder Yo, eh La verdad Esta es la partida del segundo Elder Nice cock, bro Nice cock Ah, eres un hijo de puta Ah, tienes flash No llego Vale, bien Me ha pegado el Ivern, tío Por eso no pude devolver la ulti Pero vale Matamos igualmente Si no tengo cooldown en la ulti Tengo 48 tristes segundos de cooldown No es nada eso A que se lo lleva con la redención Vale, no La me ha creado todo, tío Me lo ha creado todo Un poquito más de maná No, me va a quedar Me va a quedar No tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa No hay full maná Total no hay prisa Uff ¿Te puedes hacer algo upgradeable? Build something upgradeable Ah, ya se lo he dicho Si no quiere, pues un looke ¿Me pillas? Hombre, que si le pillas Igual ha sido un poco mal gasto Mi ulti Igual la he desperdiciado Tío, va con el puto arma roja Esa del SIDA Máximo Voy a ulti de mierda La hace ¿Cuánto cooldown tiene la ulti hace? 50 segundos 55 tendrá por ahí No sé si podemos, eh, bros O sea, me da miedo a mí esto que flipas No tengo No tengo nada, tío No tengo ulti ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué forzar? ¿Por qué forzar? Le he dado ¡Cáete, cáete! ¡Torre de mierda! ¿Por qué no se cae? Si no le he dado la demolición a nada Otra vez la demolición troleándome Está la felios vivo, eh Está la felios, gente No podemos Pues sí podemos ¿Podemos? Le levanto, eh Va, va, va Por favor, le he levantado Por favor, matadlo, matadlo, matadlo No, tiene más años de experiencia Tiene más años de experiencia Vale, lo hemos matado Lo he matado yo Lo he matado yo, de hecho Me cago en la reputa madre Que contra mil parió esta partida De los cojones Estoy hasta los huevos Vamos a acabar Ay, 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 ay Quiero acabar esto Quiero acabar esto Sácalo, sácalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mi hermanito Mátalo, mátalo, ya Vale, se acabó Me voy No quiero volver a diamante uno Si esto es diamante uno No quiero volver a diamante uno nunca Madre mía Madre mía Si esto es diamante uno Quedaos con... ¡82.000 de daño! ¡82.000 de daño A la felios Hamao 82.000 ¡Qué puto 2.000 millones de años De experiencia, tío! 15 quintillones De años de experiencia Yo he tanqueado En esta partida Entre las dos gráficas Casi 200.000, tío ¡Uf! ¡Qué useless el Boliviar Macho! Ey, nosotros Se nos acababa justo El bufo del... O sea, aquí El bufo del anciano Ya se estaba acabando ¿No? De hecho No había bufo del anciano Aquí Aquí ya no había bufo del anciano ¿Entonces cómo se ha muerto? No, 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 no Ni bufo del anciano Ni hostias Le he matado Con un autoataque Gente Con un autoataque Le he matado Chavales Con un puto Y miserable Autoataque Que se ve En este frame Concreto Levantando así El martillo Como si fuera Thor Que no había Nashor Que no había anciano Ya, el bufo del anciano Ya había expirado Le mato con un autoataque O sea, ese autoataque Llega a quitar 10 de vida menos Que no estaba ni cargado El auto Llega a quitar 10 de vida menos Y perdemos Porque la ase ya se murió O sea, la ase no Espérate ¿Quién se murió aquí? Se murió alguien Ah, karma Va, entonces sí que ganábamos Vale, vale Sí, la ase estaba viva Todavía, ¿no? Vale, si murió karma Vale, ahí le Aquí se ve el martillo Mira que grande es Va, sí, 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 sí Y no, no Igual no le matábamos, eh Ojo Igual no le matábamos Porque le llegaba La redención aliada Del Ivern Llega A no matarle Ese autoataque Se cura Con la redención Se cura Con sus armas Y perdemos Y perdemos la partida No perdemos De que se resete Y tal No, no, no Estamos Tantos Mira, 59 mil segundos Muertos Estos salen Pero se los follan Van aquí Y acaban la partida O sea Literal Por ese autoataque Que lo ha matado Justo antes De la redención Hemos ganado Porque ahí Porque ahí a Sinafelios Ganamos Y aún así Fíjate que El Ases se murió Solo con el bol Y todo eso Es insane O sea Es insane Lo voy a ver otra vez La última Pero te lo juro O sea Mira esto Mira, eh Ese autoataque Justo llegaba A la redención O sea Se muere Y mientras se muere Cae la redención 82 mil De daño Ha hecho El Asail El Asailos El Asailos El Asailos Guau, yo aquí Ya no podía más Con mi vida Yo ya no podía más Con mi vida Yo ya no podía más Con mi vida Te lo digo